Bueno, hola Marina, hola Florencia. Bueno, por ahora somos 4, 5, ahí de a poco van apareciendo, se escucha bien, recuerden que vamos haciendo alguna prueba y ustedes me van comentando si esto se escucha bien. Bien, gracias Marina, Marina me dice que sí, que se escucha bien. Bueno, han tenido alguna dificultad con, bueno, hay algunas compañeras mencionaron la dificultad. Hola Belu, hola Paula, Josefina, Marina. Esto es buenísimo porque va quedando el registro, así que voy enterándome que se escucha bien. Bueno, gracias Belén. Bueno, es un día como un poco movido, hoy es un lunes movido. Bueno, venimos teniendo como en Latinoamérica muchos sacudones y a mí me toca de muy cerca lo que está pasando en Chile. Quiero decirles que voy a tratar de concentrarme lo mejor que pueda, pero me preocupa mucho todo lo que es la violencia política que está ocurriendo en América Latina. En estos días en Ecuador y hoy en Chile con un poco de queda, creo que es importante que tomemos conciencia de todo lo que está pasando. Un pueblo tan castigado y que produjo tantos exiliados durante la dictadura de Pinochet como quien les habla. Bueno, quería contarles otra cosa, además, que tiene más que ver con la clase. Y que estuve modificando entonces todo lo que es, bueno, recién ahora, hola Aldi, ¿qué tal? Qué buena que se escucha bien. Pudieron subir el trabajo que les pedí porque ustedes saben que, claro, yo lo que había hecho fue, yo lo que había hecho fue llevar a cabo, modificar la fecha, pero digamos, como me di cuenta que había habido un error en la fecha, digamos como que no se habían actualizado los datos, lo que hice fue entonces poner una nueva fecha, o sea, poner un nuevo evento para que ustedes puedan subir. Me gustaría mucho poder subir unos archivos acá, pero la verdad es que no sé cómo hacerlo. Así es que, bueno, voy a ver cómo lo puedo hacer, porque seguramente, si yo, a ver, no sé cómo hacer, porque hoy lo que les voy a hablar es sobre, digamos, el tema de travesticidio social y cómo la cárcel, ¿no es cierto?, permite y habilita, lamentablemente, ¿no es cierto?, es la condición de posibilidad de toda esta situación de lo que hoy nosotras podemos hablar sobre lo que significa el travesticidio social, ¿no? Cómo la cárcel es la condición de posibilidad de todo esto. Yo lo que además, además, sí, tenía muchas ganas como de poder subirlo, pero no sé cómo lo puedo subir esto, esto está en directo, a ver, privacidad con privacidad, no, esto ya está, uy, se fue esto, pero no sé cómo se puede subir el material que yo quiero hoy presentarles. Bueno, si no, se los voy a dar por, se los voy a pasar por acá. Que es todo el material de un trabajo estadístico que llevamos a cabo, ¿no es cierto?, un material que tiene que ver con un material que tiene que ver con una investigación que realizamos, que creo que eso ya se los comenté en la clase pasada. Ah, estoy acá. Ahí está. Hola. Bueno, yo lo que estoy así como hablando y... Ahí sí, yo hablo, ¿se escucha bien? Porque lo que quiero hacer es subir un material acá, digamos, lo edito por acá y lo subo. No sé si se escucha bien, me gustaría preguntarles eso. Porque yo ahora me bajé el volumen, pero no sé si se escucha bien, ¿sí? Ok. Gracias, gracias Candela. Bueno, ¿han tenido alguna dificultad con el material que subí mientras les voy subiendo yo acá algunas cosas? Han tenido alguna dificultad, han podido leer el material, han podido hacer el trabajo. Bueno, lo que me dicen acá es que se escucha bien, buenísimo. Bueno, voy a tratar entonces de... Dice que la conexión está excelente. Bueno, yo lo que quiero es mostrarles unas... Bueno, un PowerPoint, pero no sé cómo mostrárselo. La verdad que no sé cómo mostrárselo. Así que se los voy a colgar por acá, se los voy a pegar acá. Ustedes, mientras lo van viendo, yo también lo voy viendo. Así es que... Esperen que voy a abrir otra... Mientras tanto, ustedes me pueden ir diciendo si han tenido dificultades con el material para hacer el primer trabajo práctico. El primer trabajo práctico es algo muy cortito, no es algo que ustedes tengan así como dificultades. No presenta dificultades, no presenta dificultades, pero bueno, por ahí, al ser el primero, puede ser. Yo la vez pasada, lo que les había comentado, ¿no es cierto?, en relación al... A la clase, así como para retomar, era la relación entre extensión universitaria y género. Y esta relación entre extensión universitaria y género, nos parecía que era una relación como que recién ahora se estaba como empezando a dar. Y una relación muy particular porque tiene que ver, ¿no es cierto?, con todo lo que significa, sobre todo lo que nuestra intervención en la extensión universitaria, que fue el tema de, digamos que es el tema de cárceles, ¿no? Cárceles y chicas trans. También estuvimos hablando con las compañeras sobre lo que significó la participación en el Encuentro Nacional de Mujeres. Buenísimo. Aldi dice que no tuvo dificultades para realizarlo, solo que me quedó corto. Bueno, está bien. Bueno, está bien. O sea, a ver, estos son como pequeños trabajos que ustedes van a ir llevando a cabo, pero, digamos, van a tener un trabajo que sí van a tener que ponerse a las pilas, que es el trabajo integrador, ¿no? Un trabajo integrador con todo esto. Con todos estos temas que nosotras vamos así como viendo. Estoy buscando el material que les quiero compartir y que está como muy lenta la página, porque, bueno, porque estoy haciendo todo acá. Y si bien yo me hago la recanchera, no lo soy tanto. Quería decirles. Bueno, otra de las cuestiones que también les quería preguntar es que si habían podido estar en el Encuentro Nacional de Mujeres. Muchas me dijeron que sí, que habían podido estar presentes y que, bueno, y además me comentaron que fueron específicamente a la parte, digamos, de mujer y cárceles. Y que, bueno, eso fue como, bueno, eso sucedió en la Facultad de Trabajo Social. Y ahí pudimos también intercambiar en el foro mucho sobre ese tema, ¿no? Bueno, me dicen que no tuve, Paula, los textos me parecieron sencillos. Sí, es cierto. Sí, porque la idea es una, a ver, la idea es que ustedes tengan una aproximación. La idea es que ustedes puedan, digamos, aproximarse, ¿no es cierto?, de modo tranquilo. Por supuesto que los textos son muy sencillos. Por supuesto que, bueno, es compartir este trabajo que nosotras venimos haciendo. Y, fundamentalmente, que, bueno, dar a conocer, visibilizar la problemática transgénero, que es una problemática, en cárceles, que es una problemática muy poco estudiada, como lo venimos diciendo ya hace rato, pero que siempre es bueno así como recordarlo y que ustedes eso lo tengan así como... Bueno, acá les voy a compartir, entonces, un PowerPoint sobre... Espero que no lo encuentre, así que denme un cachito. A ver. Acá está. Acá está. Muy bien. Bueno, no lo estaría encontrando el material que yo les quería compartir, porque yo no voy a estar acá. Si me están escribiendo algo, tampoco lo puedo ver en este momento, así que denme un... Un... Bueno. Bueno, a ver. Un... Bueno. Un... 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 Bueno, no lo encuentro, ya. Ah, ya sé dónde está. Disculpen el... Ah, ya sé dónde está. A ver si me esperan un cacho porque no encuentro el material que yo puse por acá. Acá está, por fin. Bueno. Bueno, yo ahora les voy a compartir entonces este material que es una... Y que ustedes pueden ir. Además, no lo puedo juntar a ningún lado. Ah, yo no tuve dificultad, lo único que me dice que es la... Bueno, pero claro, es lo que yo les decía recién, que lo modifiqué. O sea, recién modifiqué el evento. Recién lo que hice fue crear un nuevo evento para que ustedes puedan adjuntarlo. Lo lograron adjuntar a las compañeras que recién me decían... Aldi, Naomi, Paula... Bueno... Traten de adjuntarlo ahí porque... Candela y Jimena, o sea, digamos... A todos ellos, a todas ellas, decirles que yo, digamos, modifiqué el evento. Hice un nuevo evento. Bien, lo quiero. Está acá. Y ahí es donde cada una tiene que ingresar su... Está abajo de todos, ¿no? Es la... No sé si lo puedo... No sé si se los puedo compartir, pero bueno. Porque... No sé si esto lo puedo pegar ahí en... En el... A ver, en el chat. Sí. A ver. A ver si lo puedo pegar. No, creo que no lo puedo pegar. Bueno. Intenté recién, por eso mandaba... Por ahí vuelvo a intentarlo. Ah, o sea que, Candela, recién lo volviste a intentar. Yo aún no probé no adjuntarlo porque no lo terminé. Espero tener problemas. Bueno. Traten. En todo caso, me mandan mensajes, ya sea por el... Por el grupo de Facebook que tenemos que nos comunicamos o por el correo interno. Yo lo que hice fue crear otra entrega para que ustedes puedan enviar sus trabajos. Y, bueno, y si no, vemos la forma. En esta... En este link que yo les pongo acá, ¿no es cierto? En este link que está acá, ustedes van a poder... Si lo abren, no sé si lo pueden abrir. No sé si lo pueden abrir este link, compañeras. En esta nueva entrega, porque dice, esta tarea aceptará entrega desde el lunes 20. Ah, bueno. Bueno, ok. O sea que ustedes a partir de las 11 los van a poder adjuntar. Está bien. Ahí voy a tratar. A ver, a ver, a ver si tienen fecha de entrega. Claro, es verdad, hoy. Bueno, hoy no es mi día. Hoy vengo así como muy... Sí, es verdad. Bueno, a partir de las 11 de la noche ustedes lo van a poder entregar. O sea que faltan 8 horas con 43 minutos para que ustedes lo puedan entregar. Bueno. Vamos entonces a la clase. Ustedes tienen la primera lámina de este link que yo les dejé acá al costado. Tienen, no es cierto, una... En este link que yo se los vuelvo a poner acá para que lo abran fundamentalmente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Porque no se puede pegar. Bueno, es este que está acá, ¿no? No sé si lo pudieron abrir, el link. Es un link sobre un trabajo que, lo que vamos a hablar hoy sobre el permanente estado de excepción de las travestis en cárceles. Entonces, como ustedes ven, ahí nosotros este trabajo lo realizamos en... ¿Lo pueden abrir, chicas? Sí se puede abrir, perfecto. Bueno, ténganlo abierto porque así vamos trabajando sobre esta diapositiva, ¿sí? Entonces, ahí, este fue una actividad que nosotras realizamos, que un poco yo se los comenté la clase pasada. Empezamos a ir a, bueno, empezamos a ir a cárceles, ¿no es cierto?, con diferentes chicas, chicas cis fundamentalmente. Pero a partir de lo que pasó con Diana Zacayán, que, bueno, ustedes saben, ella fue asesinada, ella fue víctima de un travestisidio. Y Diana, a nosotras nos abrió esta visión de entender que las chicas trans, o sea, si hay discriminación de las mujeres dentro de las cárceles, la situación de las chicas trans es claramente diez veces peor. Y como les decía recién, es la antesala del travestisidio social. Ustedes saben que el travestisidio es una categoría que está dentro de los crímenes de odio. O sea, tenemos el femicidio, que es un crimen de odio hacia una mujer, por el solo hecho de ser mujer. El feminicidio, ¿no es cierto?, que es una categoría un poco diferente, pero digamos en la misma sintonía, en la medida en que el feminicidio, se diferencia del femicidio por el hecho de responsabilizar al Estado de las negligencias de protección hacia las mujeres. O sea, de protección y derechos humanos hacia las mujeres. Es decir, esto lo crea fundamentalmente una teórica que es mexicana, una feminista mexicana, muy importante, esta teórica feminista, y cuando... Esta feminista, que en este momento no me acuerdo el nombre, habla del feminicidio, para diferenciarlo del feminicidio, porque es el Estado quien es responsable cuando fundamentalmente ocurren muchas muertes, muchas muertes, como lo que pasa en México con la ciudad mexicana que queda al norte de Estados Unidos y que mueren más de 150, más de, no sé, de 100 mujeres por día, ¿no?, en Ciudad Juárez. No sé si ustedes eso lo sabían. También, estamos hablando de Marcela Lagarde, perdón que estoy, es un día muy particular. Marcela Lagarde dice entonces que el Estado mexicano es responsable de estos feminicidios, y que ya no es feminicidio, porque el feminicidio tiene en realidad que ver con la muerte de una persona en particular, ¿no?, ¿cierto?, contra una mujer. Bueno, el feminicidio es la responsabilidad del Estado. O sea, ¿qué hace el Estado con la protección de las mujeres? Bueno, cuando el Estado, digamos, es cómplice de esto, ella plantea, digamos, este término. Son, digamos, términos como muy finos, ¿no?, pero es interesante porque claramente es una situación en la cual se va a ir como diferenciando, y además ustedes saben que, bueno, digamos, la idea o este concepto de feminicidio es una idea, es un concepto jurídico que recién va a comenzar a tener un cierto legitimidad a partir de convenciones internacionales que dan la posibilidad de que esto ocurra. Es decir, esto no siempre fue así. Estamos hablando recién en la década del 80, ¿no es cierto?, cuando se hace la famosa cumbre de Beijing, donde se comienza a plantear esto, ¿no? O sea, digamos, esto es muy reciente. Esto es muy reciente. Esto es hace 30 años, no más. Y el travestisidio es una categoría dentro del feminicidio. Es decir, la descripción, ¿no es cierto?, de los crímenes de odio por ser mujer trans, por ser mujer transgénero. Nosotros, entonces, lo que les compartí acá en este, en esta diapositiva, en este Power, ¿no es cierto?, es el trabajo que nosotros llevamos a cabo en 1913, ¿no es cierto?, cuando fuimos como grupo, como equipo de voluntariado universitario, que en ese momento el grupo nuestro se denominó Antígona. Antígona, nosotros seguimos pensando que Antígona es un, bueno, todas las vienen pudiendo ver. Está muy bueno este trabajo, no porque lo hicimos nosotros, sino porque, digamos, fue un laburo muy a pulmón. O sea, nosotras pudimos ingresar a las cárceles a partir del trabajo que veníamos haciendo con la Secretaría de Derechos Humanos y por el compromiso que en ese momento tenía la Secretaría de Derechos Humanos con la temática. Cuando, también yo les quería comentar que, bueno, que a partir del cambio de, ¿no es cierto?, de gestión política, nosotros no podemos ingresar más a las unidades penitenciarias. O sea, esto fue, digamos, un momento que lamentablemente no pudimos seguir ingresando a partir del cambio político. Eso también da cuenta, entonces, de un tema que es muy importante, que tiene que ver con, digamos, la voluntad política de quién gobierna para poder visibilizar toda esta situación. Entonces, nosotras fuimos a dos unidades, la unidad 2, que queda en Sierra Chica, ¿cierto?, dentro de la provincia de Buenos Aires, y la unidad 32 de Florencio Varela. En total, trabajamos con 23 mujeres. Y esto, por supuesto, digamos, se administró de modo voluntario. Nosotras ya sabíamos, ya sabíamos por Diana, cómo las compañeras transgéneros venían siendo muy maltratadas. O sea, Diana presentó muchos avias corpus, ella trabajaba permanentemente con Toto Zimmerman. Hay dos compañeras que para nosotras son referentes, abogadas, tanto Silvia Perugino como Guadalupe Godoy, que también la acompañaron a Diana y que, digamos, en todo lo que esto, digamos, en todo lo que significó la presentación de avias corpus y las compañeras trans que caían presas, porque ustedes saben que caían presas por un edicto. O sea, eso fue lo que se pudo modificar en todos estos años. Poder eliminar ese edicto, que era parte de la dictadura. Hablamos de edicto porque era como una normativa, ni siquiera era ley, pero era normativa en la cual, digamos, una persona transgénero no podía estar en la calle. O sea, porque era una ofensa a la moral pública. Entonces, eso hacía que la policía, ¿no es cierto?, ejerciera, digamos, toda una situación de poder, toda una situación de poder, ¿no es cierto?, con las chicas transgénero y las metiera presa. Entonces, que esto nosotras empecemos a estudiar sobre esta situación realmente nos hizo, no solamente evidenciar la situación actual en la que se encontraba la vida de las chicas trans, sino además realizar una historización de la situación como tal, una estabilización de qué es lo que pasaba a las chicas durante, digamos, previo, durante el proceso de dictadura, ¿no es cierto?, previo al proceso democrático. Y realmente la criminalización por su condición de transgénero estaba establecida en un edicto policial. Que eso ustedes lo van a ver después en los otros temas que vamos a trabajar. Entonces, de manera voluntaria, nosotras nos acercamos, nos presentamos, ¿no es cierto?, nos presentamos, bueno, nosotros pertenecemos a la Facultad de Trabajo Social, gracias a la Secretaría de Derechos Humanos, vamos a, pudimos ingresar a las unidades. Entonces, no están obligadas a contestar, pero que nosotras queremos expresarles que para nosotros era muy importante que puedan contestar, ya que no había dato, ¿no es cierto?, de la situación de las chicas trans en las cárceles. De 25 chicas, entonces, pudimos administrarle a 20 un cuestionario de 30 preguntas, la edad, ¿no es cierto?, como dice acá en este Power, era de 21 a 45 años, 4 chicas peruanas y 16 argentinas, o sea, más del 25%, ¿no es cierto?, de la población eran chicas peruanas. Nosotras le preguntamos, bueno, si sentían, ¿no es cierto?, situación de discriminación de género, nosotros nos decían que, digamos, la situación de discriminación solamente estaba dada dentro, dentro, ¿no es cierto?, de la, dentro de la unidad penitenciaria, ¿no?, o sea, nosotros decíamos, bueno, ¿de dónde podía venir la discriminación?, podía venir dentro de la unidad, así como para que ellas puedan hablar sin indicar quién, y después fuimos preguntando, así como más minuciosamente, bueno, puede ser del personal penitenciario, del personal de salud, también puede ser de la familia, y por la población en general, por la población, es por los mismos paresos y detenidos, bueno, ellas explicaban, ¿no es cierto?, que fundamentalmente la discriminación venía de sus propias familias y de la población, digamos, de las otras personas detenidas, ¿no?, el nivel educativo, 10 de las 20 personas tenían el primario incompleto, ¿no es cierto?, o sea, la mitad de las chicas trans tenían, no habían terminado la escuela, eso ya nos da como un indicador indicador muy importante, y solamente 3 habían terminado la secundaria, o sea, por supuesto, ni hablar universidad, ni hablar terciario, ¿no?, una sola persona era un bandista, y el resto de las 19 católicas, de las familias detenidas, nosotras, observamos que 16 de las chicas detenidas tenían a familiares detenidos, 3 de las chicas tenían a todas sus familias completas, y de las 26 eran reincidentes, la constitución familiar estaba dada por familias monoparentales, o sea, donde solamente estaba la mamá, 7 de las 10, o todo lo contrario, digamos, familias muy, muy, muy numerosas, otras 7 personas, y bueno, quienes, y los que nos pareció como muy, como interesante en ese momento es que de las 23 dijeron, no, 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 nosotros no tenemos familia, yo no tengo familia, no tengo papá, no tengo mamá, pero porque eso en realidad estaba relacionado con otro tema que también no es menor, que tiene que ver con que no eran visitadas, ¿no?, las chicas no eran visitadas, bueno, veo que están todas viendo las diapositivas, se puede abrir, me dice Florencia, Paula, Belén, Candela, Delfina también, Aldi y Jimena, perfecto, seguimos entonces, después, bueno, cuando, cuando las chicas comienzan, ¿no es cierto?, y ya establecida la reglamentación legal para poder, digamos, poder tener una similitud vinculada a su identidad, nosotras comenzamos a, bueno, nos parecía importante preguntarles si recibían dosificación hormonal, a lo cual, cinco compañeras nos decían que sí, que sí recibían dosificación hormonal y que, por ejemplo, 13 de las 20 tenían implantes hechos, que eran, bueno, los implantes que se llevaban a cabo, que llevaban a cabo las chicas transgéneros, las chicas travestis, eran implantes, digamos, no reglamentarios, o sea, digo honesto que eran implantes que se realizaban ellas mismas, ¿no?, de hecho, ese ha sido el motivo por el cual ustedes saben que la expectativa de vida de las chicas transgéneros es de 38 años, o sea, porque al ponerse elementos dentro del cuerpo, ¿no es cierto?, hacen que muchas tengan graves problemas de salud. Por eso es tan importante que todo, digamos, todo lo que tenga que ver con la salud de ellas, o sea, toda la dosificación, la hormonización que ellas llevan adelante esté acompañada por el sistema, por un sistema de salud que pueda prevenir cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de situación. Por supuesto que todas sabían, estaban en conocimiento respecto de la ley de identidad de género, pero muy pocas, por ejemplo, tenían, ¿no es cierto?, estaban casadas, o sea, no habían accedido al matrimonio igualitario, solamente 15 sabían de las 20, o sea, había 5 que no sabían y ninguna había accedido al cambio de identidad dentro de, o sea, digamos, de su documento, documento nacional de identidad. Bien, de las 20 personas, solamente 4 realizaban una actividad física, que a ver, o sea, digamos, la situación dentro de la cárcel, ¿no es cierto?, o sea, digamos, la rutina, para que ustedes tengan una idea, la rutina dentro de una cárcel es una rutina de tiempo muerto, o sea, una, las personas se las levanta se las puede levantar, se las puede despertar en la madrugada para hacer requisas, para ver si tienen elementos que no corresponden. Después, este, por lo general tienen un horario de, de, para despertarse, un horario, o sea, las obligan a despertarse a un horario a la mañana. Si no hacen tareas dentro de la unidad, es decir, si no limpian, si no cocinan, si no van a la escuela, ellas están todo el tiempo en la celda. Y hablo de una celda, no de una habitación, sino de una celda que en esas unidades penitenciarias, o sea, Sierra Chica y en Prensio Varela eran muy pequeñas, eran celdas muy pequeñas, o sea, celda de, de un metro y medio cuadrado, o sea, muy pequeñas las celdas, ¿no? Entonces, estar, o sea, podían salir una hora al patio y el resto, digamos, estaban dentro de la celda y si no, en el pabellón, pero bueno, también estar en el pabellón significa como estar como muy vinculadas a la dinámica de las personas con las cuales comparten el pabellón, o sea, que no es lo mismo que compartir la celda, ¿no? Es un tema de espacio y de tiempo donde las chicas realmente pierden la temporalidad espacial, o sea, una persona después que sale de la cárcel sigue reproduciendo la misma conducta porque ustedes saben que el espacio y el tiempo se internalizan. En relación a las causas por las cuales ellas estaban detenidas, tenemos que cuatro de ellas estaban detenidas por homicidio y este y 11 detenidas por tenencias de estupefacientes cinco de ellas por robo, ¿no? Entonces, acá es donde vosotras, ustedes tienen también en la bibliografía un texto en el cual van a poder este nosotros nos contactamos con un escritor, un periodista escritor de paginador Emilio Ruchansky y bueno, Emilio trabaja sobre el tema de digamos de narcotráfico, ¿no es cierto? Emilio nos contaba que bueno, que como digamos el tema del narcomenudeo es la causa por la cual entran y eso se ha triplicado en este tiempo que nosotras no pudimos ingresar, no pudimos ingresar pero si pudimos tomar conocimiento de que era lo que pasaba, cómo se ha triplicado digamos la cantidad de personas que han entrado por narcomenudeo. Narcomenudeo significa tenencia estupefaciente, ¿no? Pero que no es para la venta. Los años de encierro bueno, el 80% de las chicas no tiene, no está procesada, es decir, que está esperando la condena y las que tienen condena, ¿no es cierto? Más de 6 años, 2 y que están encerradas 12 1 año hay 4 había 4 de 1 año en esa época y 3 de menos de 9 Bueno, el tema de las visitas es todo un tema, o sea, digamos 6 personas, ¿no es cierto? De las 15 recibe visitas, o sea, 15 personas no reciben visitas, ¿no es cierto? Nadie tiene visitas familiares y de lo que nosotras ahí pudimos también recabar es que ninguna de las personas que estaban ahí, digamos, recibía visitas, recibía visitas íntimas, ustedes saben que las visitas íntimas son son estas visitas que digamos que se llevan a cabo para para que las personas que están detenidas puedan tener acceso a desarrollar su intimidad sexual con sus parejas que están afuera porque estas personas están detenidas, están privadas de libertad pero no privadas de derechos y ustedes saben que el contacto sexual es también un derecho. y bueno, en ninguna unidad nos permitían tener acceso a las visitas íntimas. Motivo por el cual nosotros preguntamos bueno, ¿por qué pasa esto? Y los directores de las unidades a las cuales nosotros estuvimos así trabajando nos decían que en realidad esto pasaba porque no se podía no se podía permitir que las chicas tengan no cierto qué sé yo cuestiones religiosas o sea cuestiones fundamentalistas que no lo podían permitir dentro de la unidad por una cuestión fundamentalista ¿no? Entonces ¿entiende todo lo que estoy diciendo hasta ahora me van siguiendo yo sé que hay 16 personas en simultáneo pero bueno pero no sé si pueden así como perdón me perdí en una parte la mayoría no están no, no, no dije todo lo contrario dije que la mayoría que el 80% de las personas no estaba procesada ¿sí? o sea una persona está procesada cuando tiene una digamos tiene sentencia firme o sea digamos por ejemplo una persona comete un delito ustedes saben que hay una figura que está como muy discutida ¿no es cierto? dentro de lo que es la justicia penal que es la figura de la digamos de lo preventivo ¿no? o sea digamos a una persona se la encierra preventivamente para que bueno no 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 se escape bueno qué sé yo como eso 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 es lo que digamos hace que una persona este esté encerrada preventivamente pero ustedes saben porque no lo no lo no lo tienen por qué saber porque no esto no digamos no es una materia digamos este que se ve en la facultad así como asiduamente eh a partir de el año no sé qué año pero este Bervisky Horacio Bervisky que también es abogado presentó ¿no es cierto? un recurso de amparo este para eliminar los encarcelamientos preventivos porque atentan contra los derechos de las personas o sea se supone que una persona es este inocente hasta que la justicia demuestre lo contrario bueno eh con un encarcelamiento preventivo ya se estaría prejuzgando ¿no es cierto? a culpabilidad de una persona entonces bueno este el fallo Bervisky que es un fallo muy importante digamos dentro de lo que es la la justicia penal este ha favorecido para poder este sacar a muchas personas con este porque porque hay un proceso legal que se debe cumplir si ese proceso legal no se cumple estamos este ahí ahí se está malversando digamos el proceso y ustedes saben que en este sentido la justicia es como súper estricta ¿no? este usted tiene una figura legal un nombre que en este momento no lo recuerdo y que tiene que ver con con llevar a cabo digamos el proceso adecuado ¿no es cierto? para que porque si no se vuelve nulo eso fue lo que pasó por ejemplo con el caso de Rina Marás a ver si me había perdido dice Candela bueno cualquier cosa por favor este me van diciendo por acá ¿sí? porque es importante que me vayan así como siguiendo entonces estaba hablando de me sale legítimo proceso pero no después me voy a acordar bien disculpe estábamos hablando entonces de las personas que no recibían visitas que son muchas estamos en eso bueno en relación a los oficios ¿no? en relación a los oficios dentro de las unidades es importante que las personas tengan oficios no solamente para ocupar un tiempo muerto sino para poder este eso está eso después suma ¿no es cierto? el momento de que digamos de la salida de la cárcel para salir antes o sea es como es como hacer buena letra ¿no? o sea digamos este bueno pero además se les paga por esos oficios o sea las personas que están dentro de las cárceles perdón ahora me acuerdo de la palabra se llama debido proceso el debido proceso es cuando una persona ¿no es cierto? está debidamente procesada es decir se llevan a cabo todos los todas las partes del proceso se llevan adelante para que digamos culmine con un proceso efectivo cuando no existe un debido proceso se comete una vulneración a los derechos y esto y esto es un tema como grave bien entonces volvemos volvemos a las diapositivas les decía que es importante que puedan llevar a cabo el mantenimiento y la limpieza fundamentalmente porque esto les sumaba ¿no es cierto? al momento por cuestiones utilitaristas les sumaba al momento no es cierto de salir del encierro ¿no? pero además porque es enloquecedor estar dentro de una cárcel sin hacer nada realmente esto es un riesgo importante en la vida de las personas bueno ya habíamos hablado de la dosificación hormonal bueno una de las cuestiones que a nosotros realmente nos sorprendió y que además bueno nosotras íbamos a sacar un provecho importante de las chicas que estaban detenidas y dijimos bueno vamos a ver en qué las podemos ayudar obviamente que no podíamos sacarlas porque era como mucha la limitación que teníamos pero dijimos bueno en qué las podemos ayudar ellas nos expresaron que convivían ¿no es cierto? en pabellones los pabellones bueno los pabellones son los lugares o sea es como que cada unidad penitenciaria tiene un departamento eso es un pabellón entonces ellas nos expresaban que vivían en pabellones con varones violadores y que este y que eso digamos a ella la sometía a situaciones de mucha violencia sexual que además ellas vivían en un lugar donde se llamaba pabellón de homosexuales que no tenían acceso a visitas íntimas y que las trasladaban todo el tiempo muy lejos de su familia cuestión que digamos las hacían perder el vínculo familiar cuestión que está absolutamente digamos revisada por los derechos humanos que una persona tiene derecho a estar presa cerca de su familia para justamente no perder el contacto familiar bueno nada de esto se respetaba nosotros presentamos junto con otras organizaciones con la comisión por la memoria con digamos todas las organizaciones bueno también la Secretaría de Derechos Humanos para que se cambie el nombre de este pabellón de homosexuales este bueno otro de los temas que nosotras también observamos es que muchas están enfermas y muy mal o sea 4 de las 20 personas tienen enfermedades crónicas bueno 7 manifestaban enfermedades alérgicas 20 demandaban análisis permanentes de VIH las 20 también demandaban digamos asistencia psicológica porque bueno parece que eso no estaba ¿no es cierto? como contemplado cuestión que bueno para nosotras que trabajamos desde la salud desde el trabajo social nos parecía como muy importante no solamente poder llevar a cabo sino también dar cuenta de toda esta situación de vulneración de derechos ¿no es cierto? que las chicas transgéneros en ese momento o sea estamos hablando exactamente estas cárceles eran de varones tanto la Sierra Chica la unidad 2 de Sierra Chica como la 23 de Florencio Varela no había perdido eran cárceles de varones porque además pasaba algo muy interesante con las chicas transgéneros y es que las chicas sí tenían como dificultades para estar ¿no es cierto? dentro de estas cárceles pero los varones transgéneros tenían esta dificultad más bien era todo lo contrario o sea se sentían como muy a gusto porque no solamente que no eran cuestionados o sea es como que digamos lo que vale como género en la cárcel es la genitalidad entonces el resultado como muy paradójico que una cosa sea ¿no es cierto? tan beneficioso como el caso de los chicos y todo lo contrario para el caso de las chicas o sea sea absolutamente y opuestamente lo contrario entonces a nosotras nos parecía como importante no solamente poder evidenciar esta situación sino que además hacer un análisis de estos datos tan claros y tan avasallantes al mismo tiempo claros en la medida en que son datos objetivos y que y que bueno que si bien es cierto nosotras tenemos como una orientación una tendencia porque no existe digamos la absoluta objetividad pero si es cierto que estos son datos duros o sea nosotros nosotras íbamos y hablábamos tuvimos entrevistamos a cada una de las 20 chicas o sea esto lo hicimos en 3 días fue como una cuestión súper maratónica el hecho de que nadie las visite les cuento que favorece mucho poder establecer un vínculo porque bueno nosotros necesitamos tener un vínculo humano con la gente pero si es una realidad muy terrible y muy este cruenta por otro lado cuando le pedimos a Ruchanski que que digamos este nos oriente con respecto a todo lo que significa el este el menudeo esta actividad que realizan las chicas este para subsistir porque al estar dentro de o sea nuestra hipótesis era la siguiente al estar al ser las chicas transgéneros como este legítimas dentro de un sistema legal o sea una persona transgénero ya no tiene que estar ocultándose por ser transgénero por su identidad no es cierto este no se tiene que ocultar no está estigmatizada no bueno deja de de significar no es cierto como como un elemento a transgredir que es lo que plantea la situación de prostitución a las chicas no sé si se entiende lo que digo o sea deja de ser como un objeto no es cierto a transgredir el digamos el consumo de prostitución transgénero entonces las chicas tienen que por un lado ellas este crear estrategias de supervivencia delictivas claramente como en la venta del menudeo ¿no? y por otro lado y por otro lado este vincularse con toda una una red ilícita de narcotraficantes o sea eso esto es algo que está muy estudiado digamos este en todo lo que es el delito organizado de sobre todo de ONU en la cual se dice bueno se caen presas las mujeres ¿no es cierto? que están que son las últimas eslabones de la pirámide delictiva ¿no? y quienes no caen son ¿no es cierto? los grandes narcotraficantes los peces gordos entonces bueno por supuesto que nadie va a hacer la apología del crimen pero este es un tema un dato como para analizar al momento de bueno que una cosa es o sea es encontrarte con digamos este estupefacientes para consumo y otra cosa diferente es ser ¿no es cierto? la distribuidora la dealer de la zona lo que hizo Ruchansky fue y eso ustedes lo tienen en el material de lectura un artículo sobre el narco menudo en La Plata a partir de una redada que se hizo en el 2015 ya estaba el gobierno de Macri ¿no es cierto? donde a partir de una comunicación telefónica que se hace a la comisaría novena quienes son de La Plata bueno de más está decirles ¿no es cierto? la relación que se tiene con la con la comisaría novena que viene actuando así como la misma comisaría donde desapareció Miguel Brú este entonces esa comisaría lo que hace es este plantear como una redada a llevar adelante una redada a las chicas transgéneros en la zona geográfica ¿no es cierto? de 1 y 66 al mismo lugar donde desaparece Ramallo la chica Ramallo que es víctima de trata y prostitución entonces esa zona es una zona roja zona roja porque ahí es donde digamos este las redes de trata y prostitución instalan sus negocios y este y ese día que ahora no recuerdo que bien que día fue pero ustedes lo tienen en los apuntes de la página ese día lo que hace la comisaría novena fue armar un gran operativo contra narcotravestis contra las chicas narcotravestis es más el diario El Día sacó una fotografía de las chicas y una fotografía absolutamente humillante si bien es una fotografía de espaldas bueno es una fotografía ¿no es cierto? como insinuante digamos descalificante bueno en fin es decir no se respetan no se respetan los derechos individuales este de del debido proceso esto es lo que yo les decía ¿no es cierto? hace un rato ¿no es cierto? digamos no se puede mostrar digamos en fotografías los elementos que incriminan a las personas esto no solamente bueno ¿cómo era que estaba ese día ¿no es cierto? el cronista del diario El Día sacando fotos bueno y la nota ¿no es cierto? un horror entonces lo que lo que se hizo fue presentar una una demanda a la policía ¿no es cierto? una demanda al Estado por violar los derechos de las chicas trans por cómo fue el procedimiento porque digamos el procedimiento fue con personal masculina y a partir de ahí es donde sale el fallo Zambrano que es un fallo ejemplar de protección de las chicas en situación de prostitución y menudeo y que digamos es un fallo ejemplar digo porque se dejó sin efecto todo la violencia institucional que llevó a cabo la policía ¿no? que bueno o sea digamos significó golpes humillaciones tortura encarcelamiento bueno un montón de cosas que digamos nunca debieron ocurrir y que es moneda corriente en el funcionamiento policial ejemplificador para las chicas trans que están en situación de prostitución justamente las chicas trans están en situación de prostitución no porque lo quieran sino porque no tienen otra forma de subsistir o sea eso es lo que también nosotras queremos plantear cuando lleguemos ¿no es cierto? a la ley de cupo laboral trans y digamos este y analizar nuestra posición abolicionista respecto al reglamentarismo ¿no? o sea ninguna chica que está en la calle elige estar en la calle o sea digamos llegan a a esa situación por que no no tienen otra forma de subsistencia bueno por supuesto ustedes van a poder leer el material y no sé si tienen alguna otra pregunta que hacer algo que que quieran así como comentar algo para comentar algo para comentar bueno 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 nada solamente este hoy por hoy vamos a dejar acá esto igual van me discomo que les di mucha información bueno traten de subir entonces el trabajo no sé si hay alguna duda hay 16 espectadores recién a ver bueno este igual esto lo pueden pueden ver este material recuerden que tienen las las powerpoint y además nada estoy a disposición este seminario bueno lo vamos a seguir dando por acá también vamos a hacer digamos otras filminas otro power para la próxima materia para la próxima el próximo tema que tiene que ver no bueno ahora me tendría que fijar lo voy así como viendo paso por paso a ver el próximo tema tiene que ver con con la legislación provincial protección y acceso al trabajo en condiciones dignas destinadas a la población trans acá lo que vamos a analizar no es cierto es el grupo laboral y bueno las condiciones de posibilidad del cupo el cupo laboral que fue que fue la ley Diana Sacayán que estamos así como intentando modificar el nombre bueno entonces si no hay preguntas por acá a ver dice muy útil la incorporación del power sí bueno buenísimo gracias gracias y es interesante profundizar el abolicionismo como salida a las problemáticas de las compañías de la ciudad sí sí Estefania realmente nosotras tenemos una todas las todas las clases tienen trabajos prácticos son trabajos prácticos así muy cortos donde ustedes van a tener que articular no es cierto todas estas cosas nosotras tenemos una posición o sea nosotras las personas que venimos así ustedes me ven a mí solamente pero bueno también está bueno hay ciber que no se ha podido como no ha podido acompañar en este momento y otras personas pero sí estamos digamos convencidas y somos militantes ¿no es cierto? de la posición abolicionista no porque nosotras este hayamos tenido que padecer ¿no es cierto? la situación de prostitución sino por solidaridad hacia nuestra compañera Diana Zacayán fundamentalmente Diana Zacayán este ella cuando empezaba alguien a decir bueno porque la reglamentación bueno entonces ella se sacaba la ropa se desnudaba y decía bueno mostraba su espalda y decía bueno esto es lo que esto es lo que la prostitución a mí me ha marcado no solamente es una marca psicológica sino que es una marca corporal ¿no? entonces pero bueno eso lo vamos a ver la próxima clase con otras autoras que bueno también vamos a ir ordenando con Power y todo bueno bueno yo quería agradecerles para mí no ha sido fácil estar hoy sabiendo que hay mucha gente que está sufriendo padeciendo una represión brutal este que es el pueblo de Chile así que bueno mi solidaridad y ojalá que estas cosas puedan este terminar porque es es muy es un horror ya hay muchos muertos y creo que es un horror disculpe que termina así pero bueno no tengo otra opción créanmelo nos encontramos entonces dentro de una semana para volver a tener el foro y este evacuar todas las dudas que bonita por supuesto todos los los pueblos se tienen que levantar y tienen que ser dignos estamos absolutamente de acuerdo este entonces bueno el otro lunes nos encontramos para el foro y dentro de 15 días tenemos la tercera clase ¿sí? bueno fue claro lo que explicaste mucha información creo que las dudas saldrán luego es muy fuerte gracias por por entenderme disculpen si estuve como muy dispersa hoy pero bueno me costó mucho dar la clase así que bueno gracias por por estar del otro lado bueno nos vemos la otra la otra semana entonces con en el foro y cualquier duda lo vamos viendo por acá ¿sí? un beso inmenso chau chau yo me desconecto termino la sesión así de todo me desieron chau 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 time chau 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 Gracias.